La economía española va como una moto, es el mensaje que repite una y otra vez el presidente del gobierno y además escuchamos en distintas entrevistas al expresidente del gobierno, por ejemplo, Zapatero, decir que es incuestionable que la economía española va mejor que la alemana, la francesa o la británica. Bien, la verdad es que es una auténtica vergüenza decir que España va mejor que Alemania o que Reino Unido. Vamos a ver, España tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE. Ojo, según los datos de la OCDE y los datos de Eurostat, España tiene no solamente la tasa de paro más alta, sino la tasa de paro escondido y subempleo más alta de todos los países de nuestro entorno. Decir que España va mejor cuando España tiene esa tasa de paro, mientras Alemania tiene una tasa que llega apenas al 3%, lo mismo que en Reino Unido, que es pleno empleo, es como mínimo sorprendente. Además de tener un paro en, por ejemplo, Francia muy inferior, no solamente muy inferior, sino casi la mitad de lo que tenemos en España. El objetivo del gobierno a la hora de decir que la economía española va como una moto es, primero, engañar a la gente, por supuesto, porque cualquiera que analice los datos se da cuenta de que los factores que están permitiendo rebotar la economía española son exógenos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido fundamentalmente es la mejora del turismo, admirable cuando ha sido un sector completo y absolutamente atacado por los miembros del gobierno, y la menor cantidad de importaciones de materias primas que no tienen nada que ver con la labor de gobierno, que simplemente por la bajada en los mercados internacionales de esas materias primas gracias a las subidas de tipos, porque han bajado, vuelvo a repetir, las materias primas energéticas, industriales, etc. Ojo, en un entorno de crecimiento global y también de guerra de Ucrania todavía manteniéndose. Y tenemos que tener en cuenta que si tira el sector exterior del Producto Interior Bruto de España, es fundamentalmente gracias a que la economía del mundo sí va como una moto, no como la española. La realidad de los datos de la economía es que la contabilidad nacional muestra que llevamos dos trimestres con la demanda nacional en contracción, el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. La realidad de la economía española, como decía antes, es la mayor tasa de paro de todos los países desarrollados y la mayor tasa de subempleo y paro escondido. La realidad de la economía española es también un elevadísimo endeudamiento. Según las estimaciones de la OCDE, España no bajará del 109,9% de deuda sobre PIB, pero eso no es todo lo que estamos endeudados desde el sector público. El sector público tiene unas deudas acumuladas totales de más de 1,9 billones de euros, que es casi el 140% del PIB del país. Mucha más deuda, mucho más paro, una recuperación insuficiente, porque recordemos, el mercado ya muestra que España será la penúltima economía en recuperar el PIB del año 2019. Ojo, esto es importante también entenderlo en el contexto de ese enorme aumento de endeudamiento, mucho más deuda y también los últimos en recuperar el PIB de 2019. Claro, si tira el turismo y bajan las importaciones, pues da la sensación de que la economía rebota más rápido que otras, pero simplemente porque hemos caído muchísimo más antes. Lo mismo ocurre con la inflación. Los gobiernos se van a gloria de unos datos de inflación que lo único que reflejan es que los precios siguen subiendo. El último dato refleja que los precios de frutas, de la carne, de las vestimentas, del calzado, etc., continúan subiendo mes con mes, que llevamos de los últimos cinco meses, es decir, desde enero hasta mayo, en tres meses han subido los precios por encima de lo que ya estaban en el año 2022 y solamente en dos se han mantenido relativamente estables, entre ellos en mayo. Cuando nos dicen que baja la inflación y nos intentan contar con ello que bajan los precios, nos están mintiendo. No baja la inflación, lo que está ocurriendo es que se modera la subida de los precios. Ese nivel de moderación además es completamente insuficiente. Vuelvo a recordar, si se modera la presión inflacionista es por el desplome absolutamente masivo de las materias primas en los mercados internacionales gracias a las subidas de tipos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. No tiene absolutamente nada que ver con la labor del gobierno. Por lo tanto, es extremadamente preocupante que el gobierno se vanaglorie de una inflación acumulada que supera el 14,8% desde junio de 2018 hasta mayo de 2023, de una recuperación en la que todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, pero nos hemos endeudado muchísimo más que los países de nuestro entorno, cinco veces más que la media de la Unión Europea, con más de 375.000 millones adicionales de deuda pública y además con la mayor tasa de paro. Cuando el gobierno dice que la economía va como una moto, cuando el expresidente Zapatero nos dice que España va mejor que Alemania y Reino Unido, en realidad están mintiendo. Bienvenidos a Economix.